El béisbol de Grandes Ligas regresó, ya arrancaron los entrenamientos de primavera y afortunadamente en estos campamentos hay mexicanos, hasta el momento son 25 los peloteros tricolores y ya empezaron a entrenar en el béisbol de las Grandes Ligas, 25 peloteros que buscarán un lugar, en este grupo evidentemente destacan nombres como el de Julio Urias, el de Luis Urias, también tenemos a Luis César, Alex Verdugo, ellos prácticamente tienen un lugar seguro. Lo interesante será ver cuál de los otros jugadores que no han debutado todavía en Grandes Ligas van a tener la oportunidad de o quedarse con el equipo desde el inicio de la temporada o durante la campaña regular integrarse y debutar en MLB. Es importante que el contingente mexicano tenga cada vez más representantes. El año pasado fueron 17 los jugadores mexicanos que durante la campaña regular tuvieron acción, evidentemente, encabezados como les decía por Julio Urias, que es el principal representante de nuestro país. Ya veremos cómo le va a los mexicanos que están entrenando y cuántos, cuántos veremos en el inicio de la campaña regular y, por supuesto, durante toda la temporada 2022. Recuerda información del béisbol de las Grandes Ligas y cómo le va a los mexicanos que están en el Spring Training, lo pueden encontrar en séptimaentrada.com. Gracias. 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 Gracias.